Rusia nunca estuvo preparando una intervención militar en Ucrania. Así lo afirmó el jefe de la inteligencia de Francia, general Christophe Gomart, ante la Asamblea Nacional de su país. Declaró además que Estados Unidos proporcionó datos falsos para promover esta idea, gozando de su autoridad en la OTAN. Según el alto cargo militar, Rusia no colocó puestos de mando y tampoco las instalaciones de retaguardia que se emplean para una intervención. La OTAN y Estados Unidos declararon varias veces sobre la supuesta presencia del ejército ruso en el sureste de Ucrania, sin presentar ninguna prueba. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso siempre rechazó la información. En la opinión del analista político, Juan Luis González Pérez, estas declaraciones del jefe de la inteligencia francés muestran que se amplía la brecha entre Estados Unidos y la Unión Europea en su postura hacia Ucrania. Lo que denotan estas declaraciones en este momento por parte de Francia es que la brecha entre Europa y Estados Unidos a cuenta de la guerra de Ucrania no cesa de agrandarse. A Europa no le interesa una guerra dentro de su frontera, ni siquiera una confrontación con Rusia. Las declaraciones del general en este sentido serían un mensaje directo a Obama, diciéndole que debería dejar de tensionar la cuerda de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Europa. A nadie, y menos a un responsable de la inteligencia europea, debería sorprenderle que Estados Unidos mienta deliberadamente para conseguir sus fines políticos o sus fines militares. Ya mintió sobre Irak, mintió sobre Irán y lo hace a diario sobre Siria o sobre Venezuela. Los portavoces norteamericanos nunca han sido ni serán fuentes confiables. Y eso es algo que debería quedar bien claro en el futuro para el resto de nuestros oyentes. Estados Unidos y la OTAN son los instigadores del golpe de Estado y de la posterior guerra civil en Ucrania. Por eso son parte de la guerra y todo lo que sale de sus bocas no es nada más que propaganda bélica, nada más. Estados Unidos utilizó su autoridad en el seno de la OTAN para doblegar la pequeña resistencia europea a las sanciones contra Rusia y el apoyo a la guerra civil en Ucrania. Ellos son los que tienen los medios de espionaje y por eso lo utilizaron a su favor. Pero es que Europa, aunque pueda parecer lo contrario, no tiene ni voz ni voto en la OTAN. Por eso nadie se atrevió jamás a contradecir las palabras de los americanos. Y en Madrid...